Están escuchando Gil Estelion Radio, Rock Wanda. Y nosotros también, ¿para qué separarse de su ser? Separarse de su ser, irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego, que se haga un favor, que nunca detenga su motor. No detenga su motor. No detenga su motor. No detenga su motor. No detenga su motor. Entendle su motor. No detenga su motor. No detenga su motor. Separarse de su ser Y ser muy lejos también Por eso le ruego Que sea mi favor Que nunca detenga su motor Que nunca detenga su motor No detenga su motor Que nunca detenga su motor Tengo en las penas una sangre y una queja Que nunca detenga su motor Yo igualmente la sangre fuerte me tolerará Y una esmeralza a la del sol Levantar el dolor Donde sea el lugar Y no manjarme al caer Levantarme y feriar No me quiero Es vivir con mi vida No me olvido De donde nací Al caer Levantarme y pelear Mis venas de acero Y mi sentirme ganero Me guiarán De donde ir Para arrancar de nuevo Conmigo 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 Es una forma de vivir Es una forma de vivir Es un camino Entre deseos y estiras Es el destino Es el destino Es el destino que le quiere Y se bancarme la traición Donde sea lugar Y no manjar Y no manjarme al caer Levantarme y pelear Y no manjarme al caer Levantarme y pelear Y no manjarme al caer Mis venas de acero Y no manjarme al caer Me guiarán Y no manjarme al caer A donde ir Para arrancar de nuevo Y conmigo Te espero Me guiarán Para cruzar Mis senderos Como las vías De un país Reina de acero ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando luces un lugar, no me esconder tus penas Hoy tienes que escapar, sola como un alma en pena Corri hacia mí, yo creo que tenés tus ansias de libertad Hoy tienes todo el que ocurre o negra, iluminaré tu camino en la tierra Si a mirar atrás, la sangre y el de tus venas Por dejar pasar, esta oportunidad Corri hacia mí, yo creo que tenés tus ansias de libertad Hoy seré tu ángel nocturno de ella, iluminaré tu camino en la tierra Hoy seré quien te celebra un poco nuevo No deberás, que se cumplirán tus sueños Hoy eres tu ángel nocturno de ella Iluminaré tu camino en la tierra Volveré que se vea un mundo nuevo Volverás que se cumplirán tus sueños Que se cumplirán tus sueños Manipularon mi gente y mi cuerpo Buscando en mi acto Que no hallarás Porque es un fiel profeta Hecho de acero Sobre tu destino Permiso final Son todos celos Traición al color que vivió Caen ante mí los golosos imperios Arden en sus lechos valientes y herreros Soy hombre Bendito eterno Ya no hay verdad ni perdón ni piedad Enloquecido Todo el amor que sintió Traspasó la niña La locura y la razón Soledad o de venta Condenada tu alma estará Soledad o de venta Tu cuerpo viajará más allá De desolación De desolación La tierra La cruzó Va con su fe Toma La tierra Si no hay verdad ni piedad No se ha que ganas Tu cuerpo viajará más allá De desolación La tierra Mi propia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.